hola amiguitos cómo están estoy con mi hermano ira el ejercicio que está haciendo ese es buen ejercicio y el otro día me puse a hacerlo y no me así cansa los brazos lo único amiguitos que siento que voy a quedar sin dientes porque así te pega la pelota en la cara pues sí y aquí buen ejercicio si me voy a poner ahorita general me puedo decir y ya que fue de chile sí que dicen amiguitos están listos ya para para dinero para ponerlos a hacer ejercicios y comer más a durar porque estas fiestas pues como como una verdad y sin hacer ejercicios pues sí y ahí no si quedan los brazos bien doloridos parece que no miento pero sí quedan los brazos bien doloridos cuando tienes ya tiempo cuando sí con la pelotita hola amiguitos espero que se la estén pasando bien me estoy listando para el trabajo porque vamos a tener como un palo aquí vamos a tener actividades para los niños y ya me hice mi eye shadow como pueden ver ya me gustó y bueno amiguitos este espero que se la estén pasando bien que tenga un bonito día y los vemos en un ratito bye hola amiguitos ya llegué al trabajo y en un poquito temprano pero mira mi así Ahora sí, miren, atendiéndola bien, porque ayer la dejé malpasarse. No, pero hizo bien, me hacía falta. Miren, está haciendo unos chilaquiles con huevito, ¿verdad? Sí. Bien ricos, chilaquiles verdes, miren. Ay, 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 qué sabroso. Voy a echar más salsita. Oh, ¿ya tiene salsa o le vas a poder más? Ya tenía salsa, pero lo voy a echar de esta datamadita, porque mira. Miren. ¿Qué tal? Para un sabor riquísimo. Es que aquí le dejaron casi todo el chile, mira, ¿ves? Ese es para ti. Ahí te lo voy a echar. Qué rico. Y pues aquí con canelita también. Miren. Estamos tomando desde ayer. Ah, y aquí el chocolate. Y aquí el chocolate. Y el pan que trajo Isabel ayer. Chocolatito, así que. Ya estamos listos. Ya, mi, ya, mi, ya, mi. Y aquí mi amiga viendo. Aquí mi amiga viendo mi, mi blog más. Miren, ven. Así me la paso. Viendo el blog más que hice. Que hicimos ayer. Y miren, chicos. Mi amiga, ya aquí me sirvió mi plato de chilaquiles. Y aparte se está viendo todo mi video de mi blog más con todo y anuncios. Sí, miren. Aquí le traigo su juguito de. Juguito de naranja. Naranja. Este no era mío el de acá. Ups. Ay. Es que les digo, no, chicos, miren. Este es el mío, pero yo ya la entré. Y le digo, Laura, voy a hacer a tu plato porque está muy bonito. Todavía no le has comido. Y me va y me pone el jugo de aquel lado. Digo, pues bueno. Ya me descubrió mi amiga, pero pues este es el plato de ella. Cafecito con juguito y todo. Miren qué rico. Así que, provecho. Miren, chicos. Yo bajé por ahí en la madrugada que me atacó el hambre. Y dije, ¿cuál me como? Que no se note. ¿Qué pastelito me puedo yo comer? Que no se note. Y que le hago así. Y que lo miro bien. Y que son velas. ¿Cómo Laura me puede hacer esto? No, no puede ser posible, chicos. Ay, no. Yo venía así, pero bien, bien decidida. Bien decidida. Ya les había pegado el ojo desde ayer. No me vuelvas a hacer eso, Laura. Miren. Lástima. Que está haciendo. Que está haciendo frío. Si no, también se hubiera venido mi maleta, mi bikini. Pero miren qué rico. Ay, qué rico. Ay, miren qué padre aquí. Pensé que eran camas para acostarse, pero no sé qué es. Son asientos. Muy bonitos. Muy bonitos. Ay, qué rico. Aquí me quisiera meter al jacuzzi. Pero pues hace mucho, mucho, mucho frío. A ver, Laura, ¿qué tenemos aquí? Tenemos espárrabos. Oh, Laura, ¿qué tenemos aquí? Mira. Y ya está empezando la alarma. Ay, no. Te voy a parar. Oh, que la canción. Ok. Oh, pues. No te quieren dejar hablar así. Ay, no, chicos. Yo que les quiero presumir. Miren nada más. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos espárrabos. Camaroncitos. Camaroncitos. Miren nada más que bien me atiende la amiga, ¿eh? Camaroncitos. Y un, la verdad, un. Uy, acá hay papas. Miren. Híjole, qué rico se ve esto, Laura. Y acá, por si fuera poco, miren. Ya me preparó una cervecita bien rica con limoncito. Y acá la de ella. Salud. A ver, déjame agarrar mi cervecita. Saludcita. Salud. A ver. Ay, qué deliciosa está mi cervecita. Miren, chicos, cómo está preparando el plato, Laura. Oh, my gosh. Miren lo que nos vamos a comer. Miren, chicos, híren. Híjole, no, no, no. Yo estoy de lujo. Ya no me quiero ir de aquí. No, definitivamente no. Miren lo que me doy de aquí. Denisse, vas a tenerte que venir, hija. Porque ir acá. Acá sí se cocina, hija. Acá sí me tratan bien, Denisse. Miren. Oh, my gosh. Miren, amigos. Y luego los... Miren. Miren qué rico va a quedar mi platillo. Este es el mío. Ajá. Sí. ¿Cuál quieres? Este está bien hecho. Ese? All done. Ajá. ¿Qué es este? Está hasta doradito de abajo, mira. Miren. Oh, my gosh. Qué rico. Mira. ¿Eh? Ya ves, y tú no me querías visitar. ¿Ya ves? No, no, es que no querías que no. Es que no tengo carro, amiguita. No seas mentirosa. No, sí, también. Miren. Miren. Eh, eres de lujo, de lujo, de lujo. Y ahorita con el vino. Y ahorita con el vino. Para que vea los espárragos. Y un vinito ahorita. Oh. Ay, con un vino. Déjenme abrirle el vino. Oh, my gosh. Después vino le vamos a dar. Vino. No, no, no. Vino rojo. Un vinito rojo, miren. Ah, nos vamos paseando. Vámonos paseando. Blue Bears. Oye, todavía ni me lo tomo y ya me está. Ya todavía no se lo tomé y ya le hizo efecto. Ah, mira, me apantallaste. Con el este destapador. Sí. Miren. Ah, miren. Oh, me tiene bien apantallada. Ah, espera, que se ve que este es de plástico. Últimamente ya le están haciendo así como una de esta de plástico. Ah, y no sirve. Y pues no abren eso. No sé por qué no dicen que le ponen. Sí, es de plástico, mira. Oh, my gosh. Otra boca. Otra boca. Miren donde estoy yo, chicos. Acá, miren. Taran. 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 Ya no estoy viendo el show que alcanzó sin nada. Bien rico, 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 rico. Así que. Ah, bye. Taran. Taran. Gracias por ver el video